¿Por qué aman molestarme? ¿No lo sé? Amar molestarte, claro. No me hablas en tres meses y ya sé de él que molesta. Sí, claro. Pero te... Mira, apenas te estoy hablando y ya me estás molestando. ¿Yo? Ay, sí, es cierto. ¿Está en pacífico? Pues sí, pues lo puse así para empezar bien y cuando llegaba Perleta, pues ya. Ya ponía la mano y se lo pechó, pero lo pechó. Se supone que deben de spawnearse a la de ella. Ya, ya escuché una araña. Ya, ya los vi. ¡No, no, no! ¡Esta es malo! ¡Esta es malo! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué se te acuerdan por el Rosario? ¿Por qué me acordaste? ¿Esto fue por no iluminar? Vete a la casa, vamos a dormir, ¿no? Oye, no. Tántale. No. Hay un... Oye, se salió del... Allá arriba del techo hay un... Hay un zombie... Zombie puerco. Puerco zombie. Y no me pegues. Bueno, te voy a pegar. Ya lo escuché, ya lo escuché. Ya, ¿verdad? Se salió un... ¡Hola! ¿Qué pasa? ¿Por qué mataste a este invitado? ¿Qué pasa? ¿Por qué mataste a este invitado? ¿Por qué mataste a este invitado? ¿No me voy a dejar dormir? Se salió un amor. Hola. ¿Qué? ¿Qué pasó? Que hacé una galleta. Agarraste una galleta. ¿Y por qué me avisaste hasta que la agarraste? ¿Qué te dije hace el rato? ¿Y ya? ¿Y ya fue una galleta bien agua? La come. Ok. Claro. Eso dices siempre Siempre, hay una excusa Por eso este es el tercer de Nila Podría haberme quedado jugando LOL No, no, está bien, está bien Te perdonamos esto, nada más esto Nada más esto, ya vete y lárgate Yo estaba jugando LOL ¿Qué te gusta? ¿Qué estabas ganando? ¡Un huevo! No, cuando llegaron, cuando dijeron que jugaron LOL Me iba a terminar mi partida Oye, sí, hoy no traje botana Ni siquiera en mi vaso de cuca Ay, me acuerdo ¿Me acabas de acordar? Que tengo unas papitas allá adentro ¿Qué? ¿Unas qué? Unas papitas ¿Un qué? En mi cuarto de mamá Ni siquiera a mí se me ocurrió eso Ya, párenle al bullying, ya Ya lo sufrí en la primaria Ya, déjeme ¿Qué tiene que las cosas un poquito ahorita? Oigan, oigan, me ayudan, me ayudan, me ayudan, me ayudan, me ayudan, porfa, porfa, porfa Ay, guay, lo que sabe Anda, Guzzi, ya, ya no te molesto No, ya los mate Ya para qué Bueno No, ya ¿Cómo me subo? Pues saltando, ¿no? ¿Qué? No, no, ya Sí Pero ella se enojó ¿Qué pasa? Sí, pero ella se enojó, ella no va a hablar, disque Ni modo, lo vamos a quitar del de Nilán Ya, pan Lo baneado Lo baneo Pues creo otro, creo con, con Guzzi Con Guzzi, ¡ah! Estoy viendo 20 Sí, ya sé Uy, maldita reña ¿Edo? Vamos Edo Edo Es el anime más hermoso que puedas ver Cállate, zombie Cállate, 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 cállate Es de los largos ¿De los qué? Específica Específica Ay, perdón Ay, Hollito Si ya sabes cómo somos Para qué no especificas A lo mejor el baringicio No, 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 no Crepe ¡Dé, dé, dé, dé de, dé ¿Qué? ¡Ay! ¿Dónde? ¡Sí! ¡No! ¿Qué? ¿No? ¿Qué? Ya quiero ver un pato. ¿Quieres ver un pato? ¡Sí! ¡Pero son gallinas! Espérame, les voy a enseñarle un pato. Pato-gallina. ¿Pato-gallina? ¿Dónde está un pato-gallina? ¿Qué es una gallina? ¡Sí! ¡Ay! ¡No, no! Aquí está. Mira, mamacita. Mira. La gallina puso un huevo. ¡Es una gallina! ¡Es una gallina! ¡Ya se fue la gallina! ¡Sí! ¡Ya se fue la gallina! Mira. ¿No vas a buscar una gallina? Aquí está. ¿Aquí está? ¿La mató? ¿La mató? ¡Sí! ¿Sí? ¡Ah! ¡Ya la maté! ¡Sí! ¡Ya la maté! ¡La gallina! Mira, ya hay otra. ¿La matamos? ¡Asusiones! ¡Oh! Mira, está cuadrada. ¿Está cuadrada? ¡Sí! ¿La matamos? ¡Sí! ¡Ya me dejaron de la gallina! ¡No! ¡Es tan circular! ¡Es tan circular! ¡Ya no hay! ¡Ya las maté todas! ¡Ah! ¡No! ¡Ahí hay otra! ¡Asusiones! ¡Ahí otra! ¡Son comida! ¡Pero merecen! ¡Pero no hay cartel! ¡Oh! ¡Se fue! ¡Ah! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Yo quiero buscar una gallina! ¿Quieres buscar otra gallina? ¡No! ¡Quiero buscar un gallo! ¡No hay gallos, mamá! ¿Vos hay gallos en Minecraft? ¡Quiero buscar una gallina! ¿Qué quieres buscar más, eh? ¡Yo quiero buscar una gallina! ¡Habla bien fresa, ¿no? ¡Fresa, no! ¡Esa no! ¿Por qué pegas plastilina a Mila? ¡Porque... pero no tiene pila! ¡Mira! ¡Ah! ¡Uta carteliza! ¡Ah! ¡Se fue! ¡Vamos a buscarla! ¡Perlita no está! ¿Otra vez? ¡Perlita! ¡Murió! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pues dile que reviva, ¿no? La necesitamos acá! ¡Bueno, lo intentaré! ¿Pues si hay vidrio? ¡No! 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 ¡Me encanta tu espacio privado! ¡Como si te viéramos algo! ¿Qué? ¿Cómo así? ¡Las mujeres somos nosotras dos! ¡Y tú con tu espacio privado! ¡Exactamente por eso! ¡Se cohibe! No entiendo, en serio. ¿Ves que tienes ahí tu cama, pero está como que encerrada? ¡Ajá! ¡Tú tienes tu espacio privado y nosotros los tenemos hacia el aire libre! ¡Hacía en la sala! ¡Hacía en la sala! ¡Porque si ustedes pueden ver si yo no! ¿Y por qué? Oye, ¿sabías que todos los asusquinos son de hombre? Oye, ¿sí? ¿La tuya no era de mujer? Es una cabernícola con cuerpo de hombre El carpeta es plana ¡Ah, no! ¿Por qué? Se atrapó porque, oye, me suicidó y se atrapó el juego ¿En serio? ¿Le pusiste kill? Sí Con razón, a mí tampoco me responde Falta que sea todo el servidor Ah, ya tienen título para el video Sí Intento de suicidios además Se lo agredió ¡Vale! 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 Gracias por ver el video